Hola, hola mis amores, siguiendo la temática navideña, hoy os traigo un recorrido por un lugar al que yo le llamaría la tienda de la eterna navidad está abierto los 365 días del año, únicamente y exclusivamente con decoración navideña sé que hay varias por Europa, creo que en España es cierto que la única está en Barcelona pero os prometo que vais a alucinar, así que dentro vídeo Bien mis amores, Kate Boyfart es una tienda que en mi opinión no está indicada o pensada para comprar toda la decoración navideña de una sola es una tienda que son productos artesanos, son productos de cristal, de madera o de estaño entonces claro, el producto artesano siempre suele ser un pelín más caro yo en mi opinión la veo más indicada pues para comprar decoraciones más especiales es cierto que he visto alguna decoración de 3,54 que bueno, comparadas en otras tiendas es cierto que son más caras pero como vais a ver a continuación es decoración súper súper bonita y especial estas decoraciones eran de madera y valían sobre unos 10, 12 hacia arriba pero como veis la tienda es preciosísima, como bien indica la empresa es una empresa familiar alemana y está pensada pues en la decoración tradicional navideña alemana como os he dicho anteriormente de tiendas de España, la única que está es en Barcelona pues sí que encontráis muchísimas en Alemania, también encontráis en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos y en Reino Unido pero atención porque hacen envíos internacionales como veis hay servilletas de papel de 3,50, 4, 5 que decís bueno, para una casa especial no es tanto pero en otras tiendas como Bazar Chino por ejemplo podemos encontrar mucho más económicas estas esferas me parecían súper súper bonitas aunque parece que sean de cristal eran de plástico decoraciones basadas pues en Barcelona como era específicamente esta tienda de la de Barcelona y como os digo para comprar pequeñitos detalles 2, 3 o 4 que sean especiales y mucho más bonitos es una súper buena opción yo la verdad que quedé encantadísima con la tienda este muñeco de jengibre así más dulce en madera también me pareció súper bonito pero está a unos 40 y pico casi 50 euros con purpurina esta era de cristal y me pareció una pena porque era tan bonita que me dio muchísima pena no poder comprarla porque sabes si con los niños en casa es algo que no me arriesgo estas en dorado y en plateado eran de estaño la plateada y el dorado parece que fuera oro y plata de verdad porque brillaba tantísimo como veis da la sensación de estar a mí me da la sensación de estar ¿sabes? en la ponia esas imágenes tan bonitas estas esferas por ejemplo están a 3,50 que bueno ni tan mal la verdad y eran de madera las velas tan bonitas y especiales que a mí me da pena muchísima pena encenderlas y estaban bueno a 3 3,50 que lo que os doy pues para coger 3 o 4 y hacer una parte de la estancia un poquito más bonita pues ni tan mal pero para encenderlas a mí me da muchísima pena los relojes cucú que yo le llamo eran preciosísimos ahora sí si no de 300 euros, no bajó a ninguno pero es lo que os comentaba anteriormente todo lo que es artesano vale dinero y hubo un momento, creo que fue la hora en punta y me dio el cucu, cucu y me pareció un momento tan bonito y tan especial rodeado de toda esa decoración navideña esta especie de castillo molino estaba a mil euros aluciné pero todo lo que es que pasamos nos quedamos embobados mirándolo porque si fijáis los personajes van dando vueltecitas los belenes o nacimientos también me parecieron súper súper bonitos y muy originales al ser así de madera porque tenían colores muy vivos y es algo que a mí me gustó muchísimo en lo personal en estas las velas bueno lo que toda la vela se encendía y hace una llama muy bonita y muy real la verdad y las pequeñitas villas que yo les digo en madera aluciné porque siempre he visto tipo cerámica las villas estaban bueno, ni tan mal de precio porque van desde los ochenta noventa cien, doscientos los objetos de plomo hermosísimos eran yo creo que no he visto nunca unos tan bonitos el árbol de este giratorio era enorme y todos los que lo miramos nos quedamos embobados estas figuritas no estaban tan mal porque eran como más bien decorativas o para engancharla a algún sitio y estaban a cuatro euros lo que os comento es que también me parecieron tan tan y tan bonitas las bolas tampoco estaban mal pero la esfera era de cristal entonces es algo que sabéis que yo descarto por completo y las bolas de cristal para ser de madera con cristal cristal estaban desde los veinte, treinta, cuarenta no es la más grande así que este es otro producto que tampoco lo vea muy excesivo precio este autobús me enamoró por completo y estaba por doscientos euros y el piano ya me fascinó y estas bolas estaban hechas de cristal ya lo ponía en un cartelcito que tuviéramos cuidado porque han de cristal y claro a la manera pues se podía romper que tampoco eran excesivas de precio porque estaban desde dos cincuenta, tres y cuatro euros entonces contando que hay en otros lugares que las esferas suelen valer más o menos este precio las que son un poquito más especiales pues por lo bonitas que son como os digo, no os vi nada caras el brillo que tienen es impresionante como veis es una, es algo que tenéis que vivirlo o sea, si tenéis alguna tienda por donde viváis de estas creerme que tenéis que ir a verla porque la verdadera que nosotros fuimos no era únicamente pueblo local o sea, había gente turista que estaba haciendo cola para poder entrar mis dos esferas pensaba que eran de cristal pero al acercarme me di cuenta que eran de papel y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo sea así, da like, comenta y compártelo con todo el mundo que crees que le pueda interesar y no te olvides de suscribirte para seguir creciendo en esta pequeña gran familia y como siempre os digo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!